Mia Khalifa, ex actriz porno recién divorciada, ha empezado este romance con Jay Cortés que está dando que hablar. Es la pareja sensación del momento. Vamos a ver los detalles. Son la pareja del momento. Era un secreto a voces, pero ha terminado por ser oficial. El cantante de reggaetón Jay Cortés y la ex actriz porno Mia Khalifa han subido una publicación en Instagram en la que se dan un apasionado beso. Se les puede observar en un auto descapotable besándose. La descripción de la publicación fue La presión no soy yo es ella, haciendo referencia al sobrenombre del cantante. Por su parte, Khalifa ha subido fotos en las que se le puede ver de espaldas junto al cantante, ambos caminando juntos. Además, en sus historias se le podía ver bailando una canción de él. Jay Cortés debutó en el Gran Coliseo de Puerto Rico con invitados de lujo, pero la gran sorpresa de la noche fue la presencia de Mia Khalifa. El cantante y la influencer libanesa se dieron un beso durante el cierre de un show. Las imágenes del romántico momento desataron la locura en las redes sociales. Parece que Mia vuelve a creer en el amor. Recordemos que en julio pasado lanzó un comunicado anunciando el fin de su matrimonio que duró dos años con el chef Robert Sandberg. Según la influencer de 28 años, hicieron todo lo posible para poder salvar la relación. Siempre nos amaremos y respetaremos porque sabemos que un incidente aislado no causó nuestra separación, sino las diferencias fundamentales e irresolubles por las que nadie puede culpar al otro. Podemos decir con confianza que lo dimos todo para que nuestro matrimonio funcionara, pero después de un año de terapia nos alejamos. Mia Khalifa dejó una huella imborrable en su paso por la industria del porno, pero detrás de su fama vivió un verdadero infierno. La actriz habló sobre la explotación laboral de la que fue víctima. Por eso, más de 1.800.000 usuarios no dudaron en apoyarla y firmaron una petición para que sus videos fueran retirados del internet. Y es que todavía son vistos en sitios web para adultos. Creo que principalmente cuando estoy en público, las miradas me hacen sentir que pueden ver a través de mi ropa. Y me da mucha vergüenza. Y me hace sentir como si hubiera perdido todo el derecho a mi privacidad. Pese a que ella ha tratado de borrar todo su pasado, hoy lucha por hacer una vida nueva, dedicándose al modelaje, a los videojuegos online e incursionando como comentarista deportiva. Muchos podrían pensar que construyó todo un imperio de dinero al convertirse en una de las actrices más famosas del cine porno, pero esto no es así. La productora, Banjo Bros, solo le habría pagado 12.000 dólares por todo su trabajo pese a los millones de dólares que siguen generando. ¿No fue? Oye, ¿quieres venir a hacer porno? Si no... Oh, eres hermosa. ¿Te gustaría modelar? Oh, creo que tienes un gran cuerpo. Serías una gran modelo de desnudo. Cosas así. Después fui al estudio, ya sabes, muy respetable. Pensé que estaba bien para mí hacer porno porque pensé que nadie lo descubriría. Al adquirir fama, Khalifa también recibió duras críticas de su natal, Líbano. Inclusive, el Estado Islámico lo tomó como ofensa y llegaron a amenazarla de muerte. Mia dijo sentir pena por las mujeres que piensan que participar en este tipo de películas es la clave para volverse famosas. Hay millones de chicas que se filman teniendo sexo y hacen cosas así. Y nadie sabe su nombre. Nadie sabe quiénes son. No las reconocen. No cabe duda que luego de pasar por oscuros y dolorosos momentos, hoy la felicidad parece sonreírle.